Hola seguidores de Impacto Deportivo, se viene un semestre más, se viene una nueva ilusión, un nuevo reto para millonarios y un reto un poco más grande teniendo en cuenta que el objetivo del semestre anterior no se logró, que se estuvo muy cerca pero que eso implica que mejorar en el presente torneo sea ser campeón y es una situación bastante complicada en un torneo distinto que es más complicado y es más complicado por varias razones una, los equipos que disputaban Copa Libertadores empezando el año ya no van a estar con esas mismas ocupaciones y probablemente la suramericana también vayan a caer ante las difíciles situaciones que vienen en este momento tanto Junior de Barranquilla como América de Cali que pudieran quedar fuera la siguiente semana es complicado porque Millonarios ha perdido fichas en el camino, perdió a Clíder Moreno que va a jugar hasta el otro año por rotura de ligamento cruzado, perdió, pues es una forma de decir, entre comillas, a Guarín porque a Guarín nunca lo tuvimos en realidad, pero genera una situación de déficit en la experiencia que teníamos del año pasado y que al no haber un refuerzo puntual, más allá del regreso de Andrés Román que eso sí es una buena noticia y que regresa un gran jugador, tal vez el mejor lateral derecho del fútbol colombiano en muy buena forma aparentemente porque ya va a ser titular hoy después de recibir la alta médica y deportiva pero más allá de eso no hay refuerzos sí hay un gran crecimiento en el equipo, hay un aumento considerable en el tema de la experiencia de todos los jugadores incluyendo los jóvenes, perder también ayuda a entender que hay que dar un poco más y pues el dar un poco más puede llevarnos al objetivo pero va a ser diferente con equipos como América que se reforzó, Nacional que se reforzó Junior que no deja de, que a pesar de perder a Teófilo y a Borja pues lleva jugadores importantes como Pacheco, como Martínez Borja y que no es poca cosa, empiezan a crecer a nivel interno, a nivel de equipo y que bueno, que van a ser rivales más duros Medellín que vuelve al ruedo un poco mejor con Vladimir Hernández vuelve a Regui, vuelven jugadores importantes el Tolima que es el actual campeón y que está muy bien armado Santa Fe queda poco, está cumpliendo con la confección de la nómina entonces vemos a un millonarios que necesita hacer un poco más y que los tiene que hacer con los mismos cromos pero intentando superar la marca anterior y bien, en la lógica puntual, el tema de fichajes solo nos aborda tal vez un gran rumor que es el de Campuzano, el de Jorman Campuzano que está muy complicado, que en este momento está sí, antes estaba en un 50-50, ahora está más o menos en un 70 que no viene un 30 que sí vendría millonarios tienen que negociar el salario del jugador creo que es lo menos difícil de las dos cosas lo más complicado es que el jugador tiene contrato activo con Boca Juniors que el préstamo Boca Juniors, siendo Boca Juniors, no lo va a dejar en dos pesos sino lo va a dejar un poco costoso millonarios no tenía en cuenta el hecho de fichar un jugador más y mucho menos pagando un préstamo ni haciendo una compra porque el dinero no está y pues bueno, eso complica mucho las cosas además de eso, pues son tres los cupos actualmente abiertos que son el de Guarín, el de Cliveri, el de Salazar que acabó de ir a hacerse jugador de Águilas Doradas pero pues el dinero que se sostiene, que se mantiene no es demasiado grande no hubo ninguna venta, se está esperando algunas ofertas que hay por Chicho Arango que ojalá, si se va a dar la salida de Chicho Arango, que nadie quiere que se dé pero que puede pasar, espero que sea lo más pronto posible para que antes del 6 de agosto millonarios pueda lograr la consecución de arriba de un gran jugador que pueda reforzar las filas del equipo embajador Jordan Composano es un jugador que en el medio campo sería muy bueno tal vez muy parecido a Vega pero que le daría una dinámica distinta porque venir de fútbol argentino aumenta la dinámica del medio fortalecería esa zona en la cancha y bueno, pensando en algún otro jugador otro rumor que hay por ahí es el de Kevin Palacios que es un lateral izquierdo, volante, interior un jugador polifuncional que vendría de fortaleza pero es un jugador muy joven que sería más una apuesta que una incorporación y a su vez pues nada más suena por ahí en el ambiente Andrés Felipe Román es un refuerzo, sí que podría dar algunas otras alternativas como por ejemplo poner a Perlaza de interior el mismo Andrés Felipe Román en los costados pero mucho de eso no cambia y para completar la información del tema mercado podría haber un cambio de cromos entre Brainer Paz y Cuenu el jugador del Atlético Bucaramanga es posible que se dé, yo creería que no porque Cuenu es un jugador que tiene un poco más de experiencia y sería un cambio no muy favorable para el Bucaramanga a no ser que quiera reducir el tema de salarios y el tema puntual de la incorporación en primera división de Mosquera, un central derecho de muy buena talla y Alex Moreno pasa en un mes cuando queda recuperado total de su lesión que vendría Débar Victoria y Santiago Cantillo Bueno, con respecto a lo que corresponde a la liga Betplay, solo hay dos cositas adicionales Millonarios intentó aplazar la segunda fecha de la liga Betplay que se jugaba el domingo siguiente contra el Deportes Gindío en Bogotá la adelantó, se va a jugar el día miércoles a las 8 de la noche Millonarios viajará el 22 a la Florida, a Miami para enfrentar la Florida Cup en el primer partido enfrentará a Leverton de Inglaterra y en el segundo partido gane o pierda va a enfrentar al Inter o al Arsenal de Inglaterra es decir, dos partidos que para Millonarios va a ser muy bueno en cuanto a la preparación, para la experiencia de los chicos que de pronto puede hacer una vitrina o no lo sabe y un torneo que le puede dar a Millonarios un dinero que no está recibiendo ni por taquillas, ni por ventas, ni por otras cosas Wilker Farines lo compró el Lens es un dinero que entraría, pero entraría para ser utilizado en función del pago de la nómina del equipo hasta el mes de diciembre más un préstamo que hizo uno de sus accionistas que se llama Blas de Leso que fue de 750 mil dólares entonces es lo que hay Millonarios comienza la liga mañana frente al Pasto en el estadio Independencia perdón, en el estadio Libertad de Pasto y las novedades más importantes son la baja de Chicho Arango por un tema de trámites con la Embajada la vuelta de Román a la titular de Millonarios sale pues Bertel de la titular porque estuvo con COVID irá a Cristian Vargas y Juan Moreno claramente pero Millonarios tendrá esas novedades comienza mañana una nueva ilusión estamos con el Chicho estamos con Fernando Uribe dos de los goleadores del fútbol colombiano que por cierto se la dieron a Duque que metió cinco de penal siempre la hay mayor beneficiando a Nacional pero es una relación rota por algunas razones que yo no quiero entrar a decir pero sí están amenazando de muerte al señor Fernando Uribe espero que esos cinco palitos los paguen como corresponde al Cortuloa se mantiene un préstamo de seis meses más por el Caballo Márquez Cristian Vargas renovó por un año es lo que hay con Millonarios van a subir juveniles a primera Millonarios va con todo a pasto a tratar de traer los tres puntos arrancar bien el torneo porque no arrancarlo bien es muy costoso y a tratar de asegurar en cuanto al tema de la clasificación cupo a copa libertadores o cupo a copa suramericana y esperar seguir buscando el objetivo grande que es mejorarlo el semestre pasado y ser campeón vamos Millonarios vamos todavía y ahí vamos a estar todos alentando al equipo de los pibes y al equipo de Camero chau